Este es el momento de las entrevistas en la 101.9. Villa Quina Verano este fin de semana tendrá deportes realmente convocantes y de desarrollo. Por un lado una tercera edición con atletas extremos, como se los ha llamado, y por el otro lado también el mountain bike, que tendrá su largada y llegada desde la villa con circuitos también importantes. Sobre este tema vamos a estar conversando telefónicamente con Mario Medina, encargado del área de deportes de la municipalidad. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Anabelia. ¿Cómo te va? Saludos a toda la audiencia. Muy bien, por aquí, bueno, expectantes, ¿no? Con estas dos instancias deportivas realmente interesantes, ¿no? Contar la primera de ellas que comienza ya a partir de hoy, los 602K. ¿Cómo va a ser? Bueno, te cuento, bueno, estamos justamente acá en lo que es el crucero de los Reartes, estamos en vivo desde acá mirando que ya arrancó la competencia. Arrancó esta mañana a las 8 en el Club Náutico Colamuchita, con los 10 kilómetros de nado, después hoy hacen 500 kilómetros de ciclismo y después hacen pediatrismo de 92 kilómetros en total en los tres días. Hoy ya arrancaron con el tema del agua, con la natación y ahora están haciendo lo que es la parte de ciclística, que están yendo desde la rotonda de los Reartes hasta la rotonda de Villa Verna. Así que ya arrancaron lo que es 301 y 602, ya arrancaron con la carrera. Perfecto. Contar un poquito de las características, ¿no? Esta es la tercera edición, siempre desde aquí, perdón, desde aquí desde Villa Cnavegrano. ¿La cantidad de participantes y cómo se han seleccionado? Mira, la cantidad de participantes son 22 competidores. La cantidad no es mucha, porque la verdad que es una carrera extrema, es la más larga del mundo. No cualquiera está preparado para este tipo de competencia. Nosotros, por ejemplo, desde acá de la Villa no tenemos competidores. Sí vinieron desde afuera, desde Córdoba tenemos, tenemos Catamarca, Tucumán y desde Uruguay vinieron a la competencia esta. La verdad que es una competencia muy dura. Exacto. Decía como uno de los puntos que tendrá que haber hecho en algún momento un Ironman, o sea, haber tenido experiencia. O sea, hay como un currículum detrás de cada competidor. Exactamente. Los requisitos que te tienen es haber corrido un Ironman a nivel mundial. Y, por ejemplo, los que corran esta carrera ya están habilitados para, desde el 2019, volver a poder correr esta que es la más larga del mundo. Ah, buenísimo. Así que, ¿cómo va a continuar, no? En los próximos días, en los kilómetros, bueno, son tres días. El Lago de los Molinos sería el primer escenario donde tienen que competir. Claro. Hoy el Lago de los Molinos, que ya están terminando en estos minutos, después arrancan con el tema de la bicicleta hasta Villaverna. Sí. Calculan aproximadamente terminar entre las 7 y 8 de la noche. Mañana son dos bicicletas que se juntan acá de vuelta en el crucero de los Reartes hasta el crucero de, hasta la rotonda de Villaverna. Calculan también terminar entre las 7 y 7 y media de la tarde. Y el día domingo hacen lo que es, todo lo que es maratón, corriendo las calles de Villaverna de Granos. ¿Dónde es más o menos el circuito de Villaverna de Granos? ¿Es todo en calle, asfalto? ¿Hay también partes donde es calle de tierra, ascensos? ¿Cómo es más o menos el circuito de esos 92 kilómetros? No, lo intentan de hacer lo más plano posible. Una es, pasan por la ITF de la primera entrada de nuestra localidad, después entran por la segunda entrada, corren un poco por el centro. La verdad que no lo quieren complicar mucho, porque ya los competidores llegan casi sin piernas después de 500 kilómetros y 10 kilómetros de nada. Entonces, como que ya llegan al límite. Entonces, lo intentan de hacer lo más plano posible. Ah, perfecto. Claro, teníamos, por ejemplo, la información que nos habían compartido oportunamente, que solo 13 atletas han finalizado las distancias de las dos ediciones anteriores. Es decir, solo el 60% de los participantes. Así que, marcando esto de la exigencia que implica las dos distancias, de 602 y 301K también, que es, digamos, la mitad de cada uno de los recorridos. Sí, la verdad que sí, tienen aproximadamente un 60% de las personas que terminan este año, calculan que van a llegar un poquito más, van a llegar un 80%. Así que, bueno, están con la expectativa de que puedan terminar todo, la verdad. Hasta la carrera no se la lleva nadie por ganar, sino que la cuestión es terminar. Exacto. Bien, así, bueno, excelente esta competencia que ya comenzó y la otra que se va a extender a lo largo del fin de semana. También donde es carrera y con algunas charlas temáticas específicas. En este caso estamos hablando del Atron Villas Navegrano, que es ciclismo especialmente. Sí, es ciclismo de montaña, es mountain bike, que arranca mañana sábado con las charlas y las inscripciones en el salón de eventos. Y el domingo la carrera, donde van a participar 12 competidores de nuestra localidad que tienen la inscripción totalmente gratuita. Fue una, una, hicimos una gestión de parte del área y de parte del consejo deportivo para poder llegar a gestionar estas inscripciones para los participantes de nuestra villa. Más o menos, ¿cuántos de aquí de la villa? Bueno, nosotros inscribimos 12 personas y calculan que van a ser 300 en total. Ajá, buenísimo. Resaltando entonces el tema de la disposición, el circuito, los controles, la asistencia desde el área de deportes de la municipalidad a lo largo de todo el evento. Mira, se larga a partir de las 11 de la mañana del salón de eventos, van a ser dos pelotones, ya largan en carrera, o sea que arranca uno a las 11 y otro a las 11 y cuarto. Se largan desde ahí, van hasta el comienzo del camino a San Agustín, suben hasta arriba, bajan hacia San Agustín, van hasta Santa Rosa y después Santa Rosa vuelven por el camino provincial a la villa. Calculamos que a las 14, 14 y 30 va a estar llegando el primero a cada villa de San Agustín, son 76 kilómetros. Perfecto. Lo que hacía mención de las charlas temáticas, o sea con especialistas o que está relacionado con el deporte, ¿esto es específicamente para los competidores? ¿Son charlas abiertas? ¿Cómo es la dinámica que proponen? La verdad que son abiertas, pueden ir con distintos tipos de deportistas porque la verdad que están muy buenas las charlas temáticas y es para todos los deportistas en sí, así que no hay ningún problema que puedan ir nuestros deportistas de nuestra villa a participar. Buenísimo, estas charlas, por ejemplo en el caso del sábado, a partir de las 18 horas. Exactamente, a partir de las 18 horas en el salón de eventos. Perfecto. Y son todas solamente el sábado y el domingo es todo competencia. Y el domingo es todo competencia. El domingo es todo competencia. Arrancan a las 11 y terminan, va a terminar aproximadamente a las 16 horas, va a estar llegando el último competidor, calculen eso. Buenísimo. Bien, Mario, a lo largo del año hay otras competencias más o menos así de estas características, convocantes a nivel provincial o nacional. ¿Está más o menos en agenda o se va analizando mes a mes lo que es factible para nuestra localidad? Claro, hay algunas que se van analizando mes a mes, hay algunas que ya se han presentado pero todavía no están cerradas, o sea, tenés distintos tipos de competencia. Bueno, la otra vez cuando vino el director de deportes alternativos, que ahora se van a radicar acá en Córdoba, nos tiró la posibilidad de poder hacer algún mundial de estos juegos acá en la villa. Así que, bueno, se van dando mes a mes los distintos eventos deportivos en nuestra villa. Bueno, Mario, muchísimas gracias y, bueno, estaremos en contacto, esperando también los resultados y a medida que se va desarrollando cada jornada deportiva aquí en nuestra localidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por el espacio y, bueno, y un saludo grande. Muy bien, hasta pronto. Así que escuchamos a Mario Medina, encargado del área de deportes de la municipalidad local. Decíamos dos importantes eventos. Ya comenzó este 602K Atletas Extremos con las competencias desde Los Molinos y el fin de semana competencia de Mountain Bike Epicentro aquí en Villa General Verano. Esta fue la nota del día.